¿Tú qué llevarías? Pues, ¿qué me llevaría? ¿Una sola cosa? ¡Híjoles! Me llevaría conmigo. Una muda de ropa. Yo me llevaría unas enchiladas. ¡Salsa Tabasco! Yo me llevo a la vecina. ¡Chile manero! ¡Hijo cosa! ¡Por eso! ¡Una cartera! ¡Amastil! Todas mis identificaciones y mis papeles importantes de mi propiedad. Ah, mi mascota, mi perro. La verdad, no dejaría mi país. Se llevó uno una infinita tristeza por los que se quedan atrás. No sé, mis juguetes. La verdad, aquí nací y aquí me movería. Ah, pues yo llevaría conmigo el libro de Carlos Fuentes, la muerte de Artemio Cruz. Tengo una camisa. ¿Mi familia? Entonces esa camisa me la regaló mi papá antes de fallecer. Pues es lo más preciado que tengo. A mí me gustaría llevar un video con todas las personas que quiero. Mi guitarra, porque mi guitarra es mi medio para expresar mis ideas. Yo me llevaría a esperanza de regresar. Sí. No, no traigo nada. Me suelto entre nada. No, no traigo nada. Me suelto entre nada. Fuerza y valor. Llevo una biblia. Una biblia. Mi cepillo de dientes, mi pasta, mis calcetines. ¡Gracias por ver el video!